El amor después del amor tal vez Se parezca a este rayo de sol Y ahora que busqué y ahora que encontré El perfume que lleva al dolor En la ausencia de las almas En la ausencia del dolor Para mí que es el amor Después del amor Me hice fuerte ahí Donde nunca vi Nadie puede decirme que soy Y ahora sé muy bien que aprendí a querer El perfume que lleva al dolor Y en la ausencia de las almas Dice toda religión Para mí que es el amor Después del amor Y nadie puede Nadie debe Vivir, vivir sin amor No, nadie puede Y nadie puede Vivir, vivir sin amor Una llave por otra llave Y esa llave es mi amor Una llave por otra llave Y esa llave es mi amor Y en la ausencia de las almas Oh, quita toda religión Para mí Es el amor Después del amor Pampitas, señores Lourdes